Ella me despidió, este es el último día, quedas despedida y ahora dice que nada de eso es así. Es completamente falso que yo la corrí del programa. Quisiera que le diera más muestras de que ella ya no me quería y me bloqueó su hijo del celular. Es una cosa que no, que creo que no se vale. Entonces dije, no, ¿sabes qué ahí? Bye. A través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el medio por el cual Ana María Alvarado aseguró que Maxine Woodside la despidió de su programa Todo para la Mujer, el cual se transmite de lunes a viernes en Radio Fórmula. La conductora de televisión se puso bastante triste diciendo que su ciclo en dicha emisión había terminado de esa manera, pues llevaba más de 30 años trabajando en ella. Por su parte, la llamada reina de la radio aclaró lo dicho, mencionando que Anita seguía teniendo su lugar en el programa y que la esperaba el próximo martes. Ellos me indicaron por órdenes del hijo de Maxine que ya no iría diariamente al programa. En unas recientes declaraciones en el programa Sale el Sol de Imagen Televisión, Ana María reiteró que Maxine Woodside la despidió y habló sobre el supuesto piso laboral que vivió en las últimas semanas en las que estuvo asistiendo a Todo para la Mujer. Mintió por primera ocasión y luego pues yo veía esta cosa muy ríspida. De un momento a otro, Ana María al parecer fue notificada de que ya no estaría de lunes a viernes en el programa de Maxine, reduciendo su participación solamente los días martes. Además comentó que le bajaron el sueldo. Según Fernando Iriarte, uno de los hijos de Maxine y quien forma parte de la producción, estos cambios se debieron a una reducción del presupuesto y que Ana había decidido colaborar solo un día en la emisión. Cuando me volteaba a verlo hacía con mucho trabajo, entonces pues te das cuenta que las cosas no están bien. Al respecto, la conductora de televisión mencionó que quien, en su sano juicio, estaría de acuerdo en que le bajaran el sueldo. Quisiera que le diera más muestras de que ella ya no me quería ir, pues las tengo. Como parte del supuesto piso laboral que aparentemente vivió, mencionó que se hizo un grupo de WhatsApp con todos los conductores, los nuevos y los que ya estaban, pero Ana María no fue incluida. Además comentó que el hijo de Maxine la bloqueó de su celular, hacían juntas de trabajo cuando ella no estaba, hicieron una fiesta de fin de año y no la invitaron. Además de otros desaires más, que la hicieron percatarse de que ya no era requerida en todo para la mujer. Y ella se empezó a molestar y a decir que, pues yo hice ese anuncio y gracias a ese anuncio la... Con sus propias palabras además agregó, yo veía esta cosa muy rígida. Cuatro martes que me tocó ir con ella, con sus desplantes, malos modos, muy malos tratos. Yo le hablaba y ella se volteaba. En los cortes comerciales ni me volteaba a ver. Volteaba a Shanique Berman y solo platicaba con ella. Cuando me volteaba a ver a mí, lo hacía con mucho trabajo. Y la conversación terminó con la frase, qué triste que este sea el final. Asimismo, Ana María contó que ayer tuvo una pequeña charla con Maxine para llegar a una conciliación con respecto a su liquidación, mencionando que la locutora estaba muy sentida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.